hola a todos y bienvenidos a educación financiera criptomonedas vamos a ver caspa que es un gráfico digamos que buscamos alcanza nuevos máximos y es probable que la tendencia sea siendo altista digamos que no habla nada del proyecto sino habla simplemente del gráfico aquí tenemos diferentes gráficos con el rsi habla movimientos de caída movimientos de subida 1 2 1 2 perfecto vale nos habla de la divergencia de precios subida de precio bajada del rsi bien es bastante interesante dice el rsi diario predicción del precio de caspa gilipollece es un artículo técnico pero tampoco dice gran cosa entonces nos vamos al a lo que es caspa fijamos que caspa ahora mismo capitaliza mil millones pero realmente son mil 400 aproximadamente entonces este es el gráfico histórico salió hace aproximadamente un año bueno si hace un año y pico a una cantidad a una 160 veces la capitalización del mercado pues estaba aquí cuando ya salió al mercado 33 millones y ahora están mil 200 en 1.400 o 33 a 1.000 o sea que ha multiplicado por 30 digamos estando en mercado todo esto es fuera de mercado cuando sale al mercado pues ya digamos que sube bastante y multiplicado por 30 aproximadamente pasando pasando pues de estos niveles es esto que no tiene capitalización y la primera que sale sale con 30 aproximadamente hasta los mil 31 hasta los mil son por 33 que está ahora pero este es el gráfico este es el gráfico fijaos una salida al mercado una pequeña subida bajada corrección pequeña subida bajada corrección y luego ya subidas fuertes entonces ahora es más más que el momento de entrar es momento de salir porque pues porque ha multiplicado por 30 y está en los entornos de mil millones de capitalización o sea lo está haciendo fantástico lo está haciendo fenomenal pero ya es más que el momento de entrar el momento de salir porque él no sacamos lo sacamos por el gráfico para este es el gráfico digamos de velas fijaos tiene el movimiento lateral vamos a hacerlo en logarítmico una ligera caída subida caída subida caída subida caída subida caída subida caída entonces qué se puede hacer lo que se puede hacer es mantener mientras los mínimos y los máximos sigan subiendo y los mínimos y máximos relevantes por ejemplo aquí el mínimo son pues 0.037 el siguiente mínimo son 0.04 el siguiente mínimo son 0.03 el siguiente mínimo son 0.037 el siguiente mínimo en esta zona son 0.04 el siguiente mínimo en esta zona son 0.01 y el siguiente mínimo en esta zona son 0.033 y ahora lo tenemos en 0.0486 y ha aumentado el volumen radicalmente y nos vamos a un gráfico de trading de MEXC pues a ver esta sería la línea de tendencia principal entonces cuando que cuando hablamos de entrar en un valor hablamos de que haga algo similar a lo que ha hecho caspa que de repente empieza a subir tenemos empezamos a tener líneas de tendencia ligeramente alcistas entonces claro dices cuando dejo de cuando vendo caspa cuando me salgo de caspa o puedo comprar caspa hombre pues puedes comprar caspa pero te aconsejamos un buen champú chistaco más malo que ha sacado mientras esté por encima de todas estas líneas entonces claro mientras esté por aquí encima no tienes ni un peligro oye evidentemente estás aquí lejos pero este es el gráfico vale este es el gráfico entonces con un RSI en gráfico semanal ligeramente ligeramente digamos sobre bueno no tampoco se lo he comprado entonces este es el gráfico de caspa que a ti te interesa trabajar vale pues lo tienes ahí ves como las líneas de tendencia son ligeramente alcista todas entonces nos interesa entrar en valores que empiezan a hacer este tipo de gráfico empiezan a superar entonces que también nos interesa de caspa nos interesa que a medida que ha ido subiendo y superando máximos históricos entonces cuando un valor sale regla cuando un valor sale al cabo de unas semanas supera el máximo histórico que ha tenido es un momento para comprar cuando va superando los máximos históricos es buena señal es decir aquí la verdadera subida la tenemos desde este nivel que es el 0.00 el 0.1 al 0.4 luego se cae ¿vale? fijaos que sube volatilidad sube volatilidad entonces cuando tienes los episodios de volatilidad es el momento de salirse pero este es el gráfico este es el jodido gráfico que nos interesa entonces ahora hay que estar más pensando en salirse que en entrar pero el gráfico es este empiezas a subir y empiezas a tener máximos y mínimos relevantes crecientes en gráfico semanal ese es el valor que te interesa y lógicamente acompañado por un buen multiplicador claro aquí ya va a pasar de 1.400 a 5.000 puede por 3 o 4.000 pero se nos antoja muy complicado entonces es el momento de salirse más que el momento de entrar pero el inicio del movimiento este inicio es el que estamos buscando este inicio ¿vale? lo vamos en logarítmico pero este inicio es el que estamos buscando porque luego ya llega el bull market ¿vale? evidentemente va a subir a ver evidentemente hay una cosa importante es que si el mescripto sube esta también va a subir pero no va a subir tanto porque al final mucho le va a interesar otras que todavía no han subido y van a vender caspa para comprar las otras pero el gráfico es el que buscamos y este ha pasado de unos 30 a 40 millones a los 1.000 ¿vale? un por 30 fantástico un abrazo y hasta siempre